De la unidad pastoral por el acervo, le encomendamos a nuestra patrona la Virgen del Carmen que le dé sabiduría y fortaleza a nuestro obispo para que pueda llevar a cabo la misión que Dios le encomienda. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a nuestra tierra, Pai Luis Ángel, que tenga una boa acollida y aquí está Juan Pablo para lo que pueda hacer falta. Soy Benito Méndez, uno de los consultores de la diócesis y le doy la bienvenida a esta nuestra casa que es también la suya a partir de ahora. El grupo de matrimonios de la parroquia de Villalba le desea a nuestro nuevo obispo una cordial bienvenida. ¡Bienvenido, señor obispo! Que se se venvido, Padre Luis Ángel. De la unidad pastoral por el acervo de lluvia, bienvenido, Padre Luis Ángel de Canejo. ¡Qué gozo! Tan esperado, tan deseado. Estarás bien con nosotros. Bienvenido, don Luis Ángel, a esta nuestra tierra. Desde Villalba, en su parroquia, le deseamos una feliz entrada a nuestra tierra. ¡Bienvenido, don Luis Ángel! ¡Bienvenido, don Luis Ángel, desde la delegación de Pastoral de Infancia, Juventud y Universitaria! Estamos esperando que venga allá para, juntos, colaborando con usted, poder acompañar a niños, jóvenes y universitarios en el encuentro con Cristo a través de la fe y en su vocación. ¡Venga pronto, que lo esperamos! Señor Obispo, le comentamos a nuestro Padre San Sebastián, para que se abrite y diga su familiar de nosotros. Desde las escapaballas, en todo el mundo, del territorio y del territorio, del territorio, del territorio, del territorio, del territorio, del territorio y del territorio. ¡Bienvenido, don Luis Ángel! ¡Bienvenido, don Luis Ángel! ¡Bienvenido, don Luis Ángel! ¡Bienvenido, don Luis Ángel! Y le damos una palabra. Padre Luis Ángel, esta gran familia le desea una calorosa bienvenida, anhelando que su labor entre nosotros sea fecunda y eficaz. ¡Bienvenido! Bienvenido, Monseñor. Bienvenido, don Padre Luis Ángel. Bienvenido, Padre Luis Ángel. ¡Excelerad! Bienvenido, Padre Luis Ángel. Aquí le esperamos con los brazos abiertos y rezamos al Señor para que le ayude en esta tarea que Dios le comienza. Somos la comunidad de los hermanos de la Salle de Gerrol. ¡Y le damos la bienvenida! ¡Bienvenido, Señor! En las tierras de Jesús le recibimos como Padre y Pastor. ¡Bienvenido, Señor Luis Ángel! Desde la comunidad pastoral de San Martín y de su vida, ¡Bienvenido, Padre y Rechazo! ¡Te acogeremos! Le encomiendo la misericordia de Dios para que sea un pastor conforme a su corazón y así su labor pastoral en nuestra diócesis de frutos evangélicos. ¡Bienvenido! ¡Le damos la bienvenida, Padre Luis! Don Luis Ángel. Bienvenido a Mondoñedo Ferrol. Le esperamos. ¡Bienvenido, Señor Luis! ¡Le esperamos! ¡Bienvenido, Señor Luis! ¡Le recibimos con nuestras manos unidas! Ya nos conocemos, Padre Luis, nos conocemos ya desde Madrid, el día 16. Pues es una alegría ya desde el Ferrol darle esta bienvenida nuevamente. Nos alegra mucho de tenerlo con nosotros y esperamos hacer un trabajo muy gozoso entre unos y con todos. ¡Bienvenido! La comunidad educativa del Colegio Don Pilar, le da la bienvenida a nuestro nuevo señor Obispo Luis Ángel. ¡Bienvenido, Señor Luis! 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 Te damos la bienvenida y te deseamos que el Espíritu te asista. ¡Bienvenido, don Luis Ángel! ¡Le esperamos con mucha ilusión! ¡Bienvenido, Padre Luis! ¡Bienvenido, Padre Luis Ángel! En esta diócesis le necesitamos como pastor y como misionero. ¡Bienvenido, el que viene como mensajero y como misionero de la buena noticia! Padre Luis Ángel, feliz llegada a Mondonedo Ferrol para guiar a esas buenas gentes según el corazón de María. ¡Bienvenido, Padre Luis Ángel! ¡Bienvenido, Padre Luis Ángel! ¡Bienvenido! Gracias por ver el video.